Atención, atención, te aparece este símbolo de N en tu teléfono y no sabes para qué sirve, pues no te preocupes, yo te ayudo. Y eso lo que significa es que el NFC está activado y tú dónde lo encuentras, pues en estas opciones acá. Y esto, ¿para qué sirve? Ya mismo te lo voy a decir, pero mira que cuando yo lo tengo desactivado, desaparece y cuando está activado, aparece en el teléfono. Y ten mucha atención a esto porque lo que significa esto que es que la tecnología inalámbrica de comunicación entre dispositivos está activa. Es decir, que este teléfono puede tener comunicación con otro teléfono que también tenga el NFC activado y pueden pasarse información de uno al otro.